Algo dentro de mi me dice que no busque mas Me dice que he encontrado ya razón para vivir Algo dentro de mi yo siento que va a estallar Es algo que no se explica desde que yo la vi Desde que yo la vi me siento como loco de amor Sin ella ya no puedo vivir Desde que yo la vi Desde que yo la vi De noche ya no puedo dormir Pensando siempre historias de amor Desde que yo la vi Ya no encuentro las palabras para hablarle de este amor Y ya llevo una semana vueltas dando en mi colchón Se me ponen frías las manos cuando pasa junto a mi Y es que estoy enamorado Desde que yo la vi Me siento como loco de amor Sin ella ya no puedo vivir Desde que yo la vi Desde que yo la vi De noche ya no puedo dormir De noche ya no puedo dormir Pensando siempre historias de amor Desde que yo la vi Ya no puedo dormir Ya no puedo dormir Ya no encuentro las palabras para hablarle de este amor Y ya llevo una semana vueltas dando en mi colchón Se me ponen frías las manos cuando pasa junto a mi Y es que estoy enamorado Desde que yo la vi 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 Gracias por ver el video